Muy felices de compartir con todas las colectividades de Villa María este encuentro que expresa la cultura, las tradiciones y que cada una de las colectividades han forjado la identidad de Villa María con ese aporte, por eso lo queremos poner en valor el sábado 9 de noviembre en el Parque de la Vida próximo al Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio donde las distintas colectividades que tienen asiento en Villa María van a ofrecer su comida típica, tragos típicos la danza, el canto, en un escenario que va a estar montado y además va a estar la expresión de la argentinidad así que estamos muy contentos de poder compartir este evento cultural van a participar 8 colectividades de Villa María van a estar participando la Asociación Familia Piamontesa el Círculo Italiano, la Asociación Dante Alighieri la Sociedad Sirio-Libanesa, la Sociedad Israelita la participación de la comunidad boliviana la presencia también de la Asociación Española de la Casa Balear y también van a estar participando del Centro Vasco lo cual nos pone muy contentos que todas estas colectividades sumada a la expresión de la argentinidad van a tener la posibilidad de regalarnos fundamentalmente a todos los villamarienses este espacio de la música, del canto, de la comida de los tragos típicos que seguramente para muchos añora muchos recuerdos recuerda a nuestros antepasados nos permite rememorar y al mismo tiempo construir identidad para las generaciones jóvenes la entrada es totalmente libre y gratuita va a comenzar a las 7 de la tarde y a lo que cada una de las colectividades ofrece también vamos a sumar la música de Francisco Benítez la presencia también de Pablo Lozano y Cinco Sentidos la agrupación de acordeonistas va a ser una noche linda y creemos que se va a disfrutar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!